Y se sostiene la represión israelí contra manifestaciones palestinas. Se reportan decenas de heridos en Jerusalén del Este y Belén, lugar de donde le mostramos a esta hora imágenes en vivo, pues fuerzas militares del régimen sionista israelí lanzaron bombas de aturdimiento, disparos con balas de goma y gases lacrimógenos contra la multitud de manifestantes en Cisjordania. Los uniformados dispersaron violentamente la manifestación pacífica, que por segundo día tiene lugar en Jerusalén del Este, donde al menos dos palestinos fueron arrestados de la misma forma, pero al norte de Belén, donde ustedes pueden observar las imágenes, decenas de personas resultaron heridas por disparos de balas de goma y sufrieron afectaciones por inhalación de gases tóxicos.